En el show de Juan Contreras no podía faltar una de las máximas figuras representantes de la música de banda y la number one diríamos nosotros en todo el continente band del recodo, Joel y Zárraga. Cuéntanos cómo te ha tratado la vida, cómo te sientes en la ciudad de los vientos. Bueno, primero que todo, se me permite, quisiera agradecer estas palabras, muchísimas gracias. La verdad, he estado muy contento de estar en la juventud por acá, por Chicago. Es una ciudad que ha creado muchísimo, hay muchísimos latinos, muchísimos mexicanos. Es una ciudad que le gusta mucho la música de banda y también la música de la banda del recodo. Ya es una tradición de que vengamos para acá año con año y bueno, bonito Dios, se llega a la fecha y aquí estamos. Fíjate que en este momento miramos a tu hermano. Nunca se va a morir. Nunca se va a morir. Ay, Poncho, es un gusto grande, de verdad. Un gusto grande de aquí, ahorita. Perdón, para darle espalda, úsalo harto otra vez, hombre. No, ya sabes, de aquí en el show de Juan Contreras, antes que todo, se le quiera y se le respeta a la madre de todas las bandas. Muchas gracias, bonito. La verdad que nos da siempre un gustazo poder saludar y saludar a todo tu público, que normalmente siempre está viendo tu programa. Y para nosotros es un placer saludarte, como siempre te lo comento y poderlo hacer de nuevo de cuenta es un gustazo, veo. Fíjate que siempre, y tuve la dicha de conocer a tu papá, un gran señorón por allá en mi pueblo, Jerez, Zacatecas. Y yo sé que ustedes seguidos están por allá, había un quesero y siempre se los digo, por allá en el rancho de La Huichote. La Huichote. Exactamente. Acabamos de tocar en Jerez y vámonos a La Huichote. No sé si todavía seguirán ustedes yendo, me imagino que ya no vive tampoco el señor que los llevaba año tras año. Tenemos rato que no estamos en La Huichote, en Jerez sí estamos. Bueno, de hecho, el este año no fuimos a Jerez, el año pasado creo que estuvimos por allá. Y bueno, siempre poder estar en tierras zacatecanas, en Jerez, en Zacalera, en la Palma del Gadita, y todos los alrededores, al menos Zacatecas, siempre es un gusto porque a lo largo de toda la historia de La Huichote hemos tenido la oportunidad de ser muchos amigos, como tú, Juanito, y como toda la gente que siempre nos ha apoyado. Pues de verdad me da muchísimo gusto y yo quiero agradecerles de antemano, antes que todo, esta oportunidad que me dan de acercarme a ustedes y que a través del show de Juan Contreras puedan dirigirle unas palabras a ese público que es el que nos da de comer. Vamos, primeramente hay que agradecerle a ese público que siempre apoya la música y la banda record, incluye Sarra, que te apoya a ti, que apoya tu programa, que ya tienes rato también. 19 años. 19 años, eras un chiquillo. Hoy seguimos siendo todavía. Hoy somos adolescentes. Exactamente. Somos adolescentes, somos adolescentes, pero siempre es un gustazo poder contar con el apoyo de todo nuestro público. Muchas gracias de parte de toda la banda El Record, de Inclui Sarra, por apoyar nuestra música. Nosotros contentos de poder traer un cachito de la tierra mexicana.